Si ustedes buscan descanso, lo encontraron. Si ustedes buscan diversión, lo encontraron. Y si ustedes buscan de escapar de una cárcel, encontraron el lugar indicado. Y como siempre les digo, ¡eh muy buenas, megalomaníacos! Aquí MegaX, trayéndoles un nuevo mega video de The Escapees. En el anterior episodio acordamos exactamente de que yo haría mi ruta final por el túnel de acá. Digo, abrir la pared y después escapar el túnel, dejar así mi despensa y por último escapar otra pared y finalmente salir volando. Y lo que voy a necesitar exactamente son limas exactamente para hacer mi escapatario final. La otra opción es tomar la llave de un oficial y salir en la noche. ¿Por qué? Y si ustedes preguntarán. Si hemos visto tantas veces esto y si ustedes analizan el Centrespeak, no es fácil, o sea, simplemente tomo la llave y todo eso. ¡No, señores amigos! ¡Señores del jurado! Yo busco que esto sea entretenido y demasiado exitoso en el escándalo. Por mí, bueno, por mí si en realidad yo haría la... bueno, haría la locura más... no, mínimo. Por lo menos ahora que tengo conocimiento, voy a pedir al guardia, cogería sus llaves y después escaparía. Fácil, cualquiera puede hacerlo, pero... nadie lo hace de una forma más intrigante. Pero sobre todo, loca. Locos como una cabra. O locos... uy, casi me llapan. Pero bueno, o locos como aquellos que saltan desde un rascacielos en paracaídas o un avión. O tal vez desnudos. En fin, sigamos adelante. Por ahora, simplemente me gusta y tos, lárguense al carajo. ¿Por qué a nadie le gusta mi comida? Y Tobías a ver... Fuer, claro. Hacerle la vida infeliz a Tobías me sube los precios. Tiempo libre. Así que por ahora voy a dedicarme a... Digamos, ahí está. Voy a dedicarme a hacer la pared y por... Lo siento, tengo tos. Por último sería... No, después sería el túnel. Después sería golpear al oficial Peter. Ese francésito. Y después sacarle el provecho que algunos compañeros me lo han pedido. Obviamente tengo las expectativas en realidad. El potencial para realizar ciertos objetos. Hola oficial, ¿cómo estás? Vamos a excavar y que no nos detecten. Porque si me detectan que estoy haciendo un agujero en la pared. Los oficiales me mandan a la cárcel y descubren todo lo que... Todo lo que he planeado desde un principio. Y... Ay Dios, tengo que realizar estos. Desde un principio. Y sería una desgracia tremenda, en serio. Un plan bien planificado. Un escondite planificado. Que obviamente no hubiera pensado hacerlo como un escondite. Pero listo. Finalmente ya tenemos esto. Ahora esto me tengo que hacer la pared falsa. Así que lo voy a tirar. Muy bien. Tiramos esto. Dejamos esto. Y nos bajamos el muñeco. Y listo. O sea, nos faltaría agujerar el agujero. Y sacar otra... Ahí está. Otro rollo de cinta. Y un póster. Pero un papel higiénico de lujo. Nunca he visto. Eso es igual. Apartado Santa Claus. No, no eres tú. Ahora tengo que buscar a Pierre. Pero por ahora, por ahora. Todavía es un segundo. Necesito hacerte unos favores. A ver. No, 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 no. Ahí está. Tu papel higiénico viene a coche. ¿Y por qué te doy el papel higiénico viene a coche? No, para golpearte. Ho, ho, ho. A ver, ¿qué tienes? Cuchillo de vidrio. Bien. Lo voy a regalar. Estimados señores. A ver. Tú. Bruce. Bruce, quizás. Bruce. Ten un... No, tal vez no. Tú, Bruce, no. Voy a comer mientras tanto. Y... Sacaré algunos tenedores. Para seguir excavando el túnel. Así que me tengo que hacerlo del vidrio rápidamente. Así que vamos a ver. No, 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 no. Haro, no. Ahí está. Ronaldo. Mis señores. Ronaldo. Uy. Una pista. Te voy a dar el cuchillo. Y para ver si me dejas un descuento. Y Tobías. Eres un tío patético. Hum. Un tío patético. Vamos. Tobías. Te he arruinado la vida. No soy un tío patético. Soy un tío. Que te hace ser patético. Daaa. ¿Cómo te quedó? Y hostia. A ver, déjame ver. Palas, palas, palas. Tomar pala o no tomar pala. Ahí el dilema. Tomaré las palas, tal vez. O no tomaré las palas. Decisión, decisión, decisión. Las tomaré mejor. Sí. Ahora dejaré un tenedor. Listo. Y ahora la fuga, señores. Porque la policía me va a atacar. No, 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 no. Corre, 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 corre. Listo. Ya los perdimos. Muy bien. Utilizaré las pequeñas mini palas para... Bueno. Exactamente para, como ustedes ya saben, para terminar mi túnel secreto. Y vamos a dejar todas estas cosas acá. Y vamos a terminar el túnel. Y voilà. Túnel el término. Y vamos a ver que tiene bolsa de contrabando. Bien. Bueno. Tal vez me necesite la bolsa de contrabando en estos días. Pero... Tal vez no, en realidad. Center Speaks no es una prisión bien complicada para, bueno, realizar trabajos con una bolsa de contrabando. Fácilmente las puedo conseguir, en realidad. El problema es exactamente que te... Los guardias que me disparan, exactamente. Bueno. A ver, saquemos todos los oiguitos. Dicen, pío, 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 pío. Y acabo de recordar la lección de hoy. Señores y señores, saquen y no metan, 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 metan. Porque esto está como bujeado, ¿no? No recoge. Cogen, cogen y después meten, meten. Así que vamos a dejar la comidita de pollo frito Kentucky Fried Chicken. El mejor que lo hacen. El mejor pollo. Mejor que los que vienen allá en la calle. El pollo de la cárcel es el mejor de todas. A ver, vamos a dejar la comida. Bueno, nos faltarían unos cuantos más. Sí, yo creo que con estos está bien. Uy, tengo que revisar estos. Y listo. Muy bien. Misión cumplida. Ahora vamos a revisar. No, no, no. Creo que no tuve que regalar ese tenedor. Pero igual, yo fui. Al menos tengo dos palos. Así que vamos a hacer exactamente buscar una cinta adhesiva y un poste, en realidad. Para realizar los últimos detalles y o un pico. Y una lima. Justo lo que necesito. Ya tengo una lima. Solo necesito dos rollos de cinta adhesiva. Un poste, otra lima. Y quizás otra lima y un poste para hacerlo rápidamente. ¿Por qué? Se harán... Se harán... Bueno. Se darán cuenta. Cuando realice la fase final del plan maquianbílico. Estilo Santa Claus versión 2.5002502.252. Muchas actualizaciones, ¿verdad? Soy como en esos RPGs, pero igual. Vamos a hacer ejercicio. Santa está totalmente bien machón ahorita. Vamos a ver. ¿Y Zahías qué nos tiene para nosotros? No, no me sirve nada. A ver, ¿quién es? Ronaldo. Uy, Ronaldo. A ver, ¿qué tienes? No, nadie tiene esto. Pero igual, te voy a regalar un glitch reloj caro. Y Zahía, te voy a regalar un DVD de la chica super poderosa. ¡Sí! Y Tobías. Ay, Tobías. Tobías, Tobías. Tobías, ¿por qué te metes en aprietos? Con razón eres patético. Luego me dices que soy el patético, Tobías. Pero igual, sigamos adelante. Y tendríamos que machacar al agente Pierre. Y ahí tengo mi blanco localizado. Target down. Solo hay que bajarnos a él. Y ya tenemos los siguientes. 37. 73 de fuerza. 60 de inteligencia. Y bueno, una tipis poca de esto. Ahora solo intentamos bajarnos al agente Pierre. Pero hay una cosa pendiente. No puedo llamar la atención de estos dos guardias. Así que mientras tanto voy a hacer un poquito de ejercicio para que darle... Bueno, para llegar por lo menos a 80. O para darle satisfactoriamente para que no me mate Pierre y sus colegas. En caso de que suceda algo extraño. Igual. Subimos un poco más. Y ya está. Vamos, 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 vamos. Unos más. Dos más. Dos más. Dos más. Uno más, Santa. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes, Santa. Tú puedes. Ya, yo. Listo. Bueno, ¿algunto o no? Bueno. Tendré que esperar que cambien de contrabandistas. Pero, 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 Pierre. Pierre, tú tienes que caer tarde o temprano. Así que esperemos a que termine el baño. Listo. Vas a ver que te voy a matar después de esto. Oh, si ya se lo están mechando todos. Uy, ¿qué tendrán? Así que me voy a salir un ratito y vamos a ver qué es lo que tengo. No, nada. Eh, Terrell. Disculpa, disculpa, Terrell. Necesito que salgas. Muy bien. Listo, vamos a ver a quién está el otro. A ver. No, nada interesante. Probablemente utilices sus trajes para sacarme esto. Otobías. Ay, Otobías, Otobías. Revista y cinta de sida. Bueno, Otobías. Lamentablemente, aunque me pongan los precios bien caros, voy a aceptar esto. Ya no falte esto. Probablemente, a Tobías le voy a comprar dentro de un rato la cinta de sida. Exactamente, porque, bueno, la cinta de sida, no sé, a veces se me escasean en un episodio y a veces no se me escasean en un episodio. No sé, pero igual. Yo quiero que termine esto rápido. Quiero salir. Ya llevo 11 días en la car. Santa se está comiendo sus caramelos escondidos por los niños. Así que, Pierre, señor, tú vas a caer hoy día. Pero primero tenemos que apartar al oficial. Y ya está. Pierre va a caer. Pum, pum, pao. Y listo. Y tenemos esto. Ahora tenemos todo planeado. Lo primero, lo primero es... Un segundo. Déjame ver. Planeo, 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 planeo. Es poner este poste. Pero aunque, bueno, pensándolo bien, no sé por qué. No sé por qué. Exactamente creé el poste antes. Pero igual, no pasa nada. Así que lo voy a dejar acá. No sé. Probablemente creé el poste. O probablemente creé la lima rápidamente. No sé. Todavía no... Estoy en lima. Pero... Oh, espera un segundo. Oh, oh, oh. Tengo ya mis... Mis top tapes. O como dirían, mis cintas adhesivas. Muy bien. Voy a escapar todo el tiempo. Voy a desperdiciar mi tiempo en excavar la pared. Ya tengo mi lima. Me falta otra lima. Me faltan mis tenedores. Unos... Bueno. Necesito excavar ese túnel. Esa pared rápidamente. Probablemente tenga que hacer papel maché para crear una pared falsa. O dejar específicamente... No, no, no. Ya está. Definitivamente. Voy a romper esa pared. Pero la voy a dejar al mínimo después. Y cuando lo haga al mínimo, voy a romper... Voy a taparla. Voy a coger todos mis objetos. Y voy a ir corriendo a escapar. Ahí está. Vamos a ver lo que tenemos. No tenemos nada interesante. No. Así que... No, tenemos. Vamos a ver si tenemos nada. No, nada. Vamos a ver exactamente si hay objetos... ...en la cocina que nos pueden dar como tenedores. A ver si los fork en inglés que son tenedores... No, definitivamente solo tenemos los cuchillos, cuchillos, cuchillos. Los cuchillos tal vez los voy a necesitar exactamente para mi gran vida. Pero como abundan los cuchillos, no necesariamente voy a necesitarlos ahorita. Como ustedes vieron en el primer episodio, yo intenté salir por la cerca con unos tenedores. Pero como yo les dije, en anteriores episodios... Oh, no, no, no pierdo que yo no he hecho nada. Ah, claro, claro. Me odias porque te humillé frente a todos. Mmm... Eso sí es bastante loco, pierdo. Vamos a ver exactamente rápidamente todos los objetos que hay. No, no. Una linterna. No, denlegao. Necesitamos una lima. O un tenedor, un pico. Lo que sea. No. Una taza. Mmm, una taza. Solo un sitio de chocolate caliente. Y ya tengo para bajarme un oficial. Eso lo voy a necesitar en caso de momentos críticos. Y ya les voy a decir después. Pero tenemos un... Instrucciones. Vamos a ver qué es lo que nos da. Así que vamos a ver. Pito. Cualquier uniforme y lequia. Bueno, no era nada interesante. Uniforme de... Exactamente de... Ya saben, enfermero. No voy a decir tanto de esto, pero ya... Pero igual. Probablemente para casos necesarios cuando me tenga que pasar la enfermería. Pero igual. Vamos a ver exactamente quién es lo que hay. No, no hay nada. Un caramelo. Nada. De desperticia y de tiempo. No puedo entrar. Así que vamos a quedarnos acá. ¿A dónde vas, Santa Claus? Ahí está. No importa lo que digan ustedes. A ver. Ya tenemos... Ciertos detalles por hora. Bueno. Vamos a ver exactamente quién tiene exactamente... No, no, me confundí. No, 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 no. ¿Por qué no le puedo dar click a cualquiera de uno de ellos? Pero igual. Voy a aceptar este misil que acabo de leer. Y listo. A ver. Vamos a hacer exactamente... Bueno. Vamos a esperar que mañana cambien todo eso. Y bueno. Como ahora no creo que pueda realizar exactamente mi objetivo. Voy a dejar la tránsita acá. Solo me falta ya un mechero. Vamos exactamente a colocar las sábanas. Para que no se den cuenta de que estoy trameando algo. Voy a dejar exactamente lo que ustedes ven que son plástico para crear estos. En realidad vamos a dejar el... No, vamos a dejar exactamente el muñequito acá. Y un segundo. Vamos a descansar. Pau. Y listo. Dejamos ahí. Y listo. Pau. Dejamos el... Esto. Pero primero a excavar. El 40%. Ya nos falta unos 36%. 32%. Estamos cerca. 28. Estoy sintiendo la libertad señores. 24. 20. Y se rompió. Lástima. Pero ahora... El final se acerca señores. Probablemente... Este será... El penúltimo episodio. Y mañana veamos... El último episodio. De The Escapist. En Center Speaks. Como siempre les digo. Y a todos ustedes. Este es Vega X. Se despide. De este video. Como siempre les digo. Comenten como va la serie. Vean exactamente los detalles. O comenten como va exactamente eso. Bienes y todo eso. Como siempre les digo. Bye. Y adiós cámaras. Veremos... Si mañana... Será... El final de todo. Hasta luego. Bye. Sayonara.